Con motivo de la celebración del Día del Orgullo LGTBIQ+, que tuvo lugar el pasado domingo 28 de junio en todo el mundo, el Ayuntamiento de Requena llevó a cabo diferentes iniciativas con el objetivo de visibilizar la lucha de este colectivo contra la discriminación. Al colectivo que durante tantísimos años se le impidió tener los derechos como personas y ya llevamos muchos años que se produce la reivindicación de visibilizar los derechos de las personas del colectivo LGTBIQ+. En Requena hemos puesto nuestro granito de arena en el día que se celebra, el Día del Orgullo, el domingo 28 de junio. Desde el domingo el emblemático Monumento a la Vendimia se ha iluminado con los colores de la bandera del colectivo LGTBIQ+. Y algunos bancos de la localidad se han pintado también con esos mismos colores. Todo ello además de la lectura de un manifiesto por parte de la Corporación Municipal. El 6 de julio de 2018 el Consejo de Ministros acordó aprobar y declarar Guía Nacional del Orgullo LGTBI el 28 de junio. Evidentemente lo que hay que hacer es darle visibilidad, por eso hemos querido hacer este tipo de actos. Es verdad que otros años lo habíamos programado, pero de otra manera y que este año pensábamos complementarlo con charlas y conferencias, pero la situación no lo permitía. Entonces hemos decidido lanzar este manifiesto, sobre todo darle visibilidad. Y además también, como sabéis, esa bandera arcoiris que representa al colectivo. Este año hemos pintado algunos bancos de la localidad. Los podéis ver en el centro social, a la entrada del centro social y también en las inmediaciones de Elie Soleana. Y bueno, pues esos colores son los que representan, como bien comentaba la concejala, al colectivo de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales. Esas son las siglas que representan a todo este colectivo. La pandemia ha impedido que se desarrollara una programación más amplia, pero aún así, el Día del Orgullo ha vuelto a ser un día para reivindicar la lucha por los derechos del colectivo LGTBIQ+, en Requena. De momento se están produciendo todavía y se producen actos de violencia contra este tipo de personas. Y bueno, pues yo creo que todo el mundo tiene que tomar conciencia de que la orientación sexual no es motivo para la discriminación. Y la sensibilización es fundamental. Y en eso está el Ayuntamiento de Requena. El Ayuntamiento de Requena